Todos los días tenemos cientos de noticias sobre videojuegos, sin embargo, hay unas muy interesantes que salen sobre los juegos de supervivencia. Es por eso que en este video te hablaré de Palward y su próxima gran actualización, de Slime Rancher 2, de Once Human, de Towers of Agasba, de Lightyear Frontier y de un nuevo juego que tengo por ahí que deben conocer. Dicho esto, sean bienvenidos a la Zorra News, un espacio único en donde encontrarás toda la información sobre nuevos juegos, nuevas actualizaciones, mejor dicho, todo lo que debes saber sobre los juegos de supervivencia. Como siempre, si estás comiendo, buen provecho. Y ahora sí comenzamos con Slime Rancher 2, uno de los mejores juegos que hay en el mercado ahora mismo, que si bien no es full supervivencia, sí tiene creación de base, cambios climáticos y esclavitud, así que entra perfectamente en este video. Como algunos de ustedes sabrán, Slime Rancher 2 aún sigue actualizándose, de hecho, la última actualización fue hace 9 meses, y fue para meter los gadgets y decoraciones, pero lo especial es que esto lo podemos construir por todo el mundo. Lo que básicamente haría que nuestro mundo fuese totalmente personalizable, al punto de separarse completamente de la idea original de los desarrolladores y de los mundos de otros jugadores. Además que lo más chévere de esta decoración es que los Slimes, así fuesen nuestros o salvajes, podrían interactuar con ella, haciendo que el mundo se sintiera más vivo y más nuestro. Como les dije hace un momento, esta última actualización fue hace 9 meses, pero como era de esperarse, los desarrolladores han estado trabajando para darnos una gran actualización de Slime Rancher 2. Y es que sí nos lo han confirmado en la cuenta oficial de Twitter, donde nos dicen que la próxima actualización se llamará Dentro del Laberinto, la cual llegará el próximo 12 de diciembre, y también nos dicen que será la más grande hasta la fecha. Además de eso, también nos dicen que por fin los jugadores podremos entrar en el Laberinto Gris, y ser capaces de revelar los misterios de la Isla Arcoiris, que de hecho es el mapa de Slime Rancher 2. Por último nos dicen que irán sacando más información a medida que nos vayamos acercando al 12 de diciembre, así que obviamente estaré pendiente para traerles esa información lo más pronto posible. Seguimos con Once Human, uno de los juegos más curiosos que han salido este año y que tiene a toda la comunidad de supervivencia enganchada. Y es que si no tienes ni idea de qué se trata este juego, yo te lo explico rápidamente. Primero que todo, Once Human es un juego gratuito multijugador que principalmente es PvE. Sin embargo, también cuenta con PvP en ciertas zonas, con lo cual hace que el juego no sea tan pesado si lo único que quieres es jugar con tus amigos de Chile en un servidor. Cuando tuve la oportunidad de jugarlo en su beta, lo que más me gustó fue su sistema de farmeo. Y es que justamente este es el punto más fuerte de Once Human, que al ser tan tranquilo puedes enfocarte en otros aspectos del juego, como la exploración, construir tus propios vehículos, derrotar jefes para tener mejores cosas, o incluso empezar con el PvP. Si por casualidad les acabo de despertar el interés por este videojuego, pues van a tener su oportunidad para jugarlo. De hecho, la noticia del por qué estoy hablando de Once Human es porque se ha confirmado por medio de Twitter que la beta cerrada para probar el juego en celulares arranca desde el 28 de noviembre. Así que si ustedes quieren probar el juego, pero no tienen un PC que lo soporte, pues ahora lo podrán intentar con su Nokia viejo. Pero ya en serio, el enlace de descarga lo van a encontrar en la página oficial de Twitter de Once Human, más las preguntas frecuentes como rendimiento y requisitos. Igual lo peor que puede pasarles es que cuando arranquen el juego se les cierre y listo. Creo que eso es lo peor que puede pasarles. Seguimos con uno de los juegos más tranquilos y divertidos que he podido probar a lo largo de este año, y me refiero a Lightyear Frontier, el cual ha lanzado su nueva actualización llamada Trial Glazer. Y es que por si no lo sabían, en este juego podremos crear nuestra propia granjita ayudándonos por nuestro exotraje robótico. Sin embargo, la gente estaba pidiendo el poder andar un poco más rápido por el mapa, y a los desarrolladores no se les ocurrió mejor cosa que ponerle ruedas y turbo a nuestro exotraje. Y para rematar agregaron rampas que podremos construir a lo largo de todo el mapa para hacer nuestra propia pista. Eso sí, hay más cosas que trae esta actualización, pues también han agregado la vista en tercera persona, para los que suelen jugar de esta manera. Y además, teniendo esto en cuenta, ahora podremos modificar el casco y el color de nuestro granjero, para que al menos sea un poco más interesante verlo en la pantalla. Ahora también los animalitos tienen animaciones cuando interactúan entre ellos, y si mojamos una vaquita, algo raro va a pasar, pero esto realmente no nos lo quisieron spoilear. Por último, han mejorado ciertos aspectos en la calidad de vida del juego, como poder andar más rápido por los caminos que construyamos, y el día ahora dura mucho más, con lo cual podremos estar más tiempo explorando el mundo. Por último, solo me queda decirles que esta actualización gratuita de Lightyear Frontier la pueden tener desde ya, si tienen Game Pass o si tienen el juego comprado. Pasamos a uno de los juegos que más ganas le tenía, y me refiero al Towers of Agasba, uno de los juegos más recientes de supervivencia y que lo estuvimos jugando en stream por más de 6 horas. Y es gracias a esa experiencia que les traigo 5 cosas que deben conocer de Towers of Agasba por si acaso lo quieren comprar. Número 1, lo primero es que tu base estará conformada por diferentes minibases entre casas, granjas y otro tipo de estructuras prediseñadas. Número 2, en un principio el mundo parece bastante pobre, pues a duras penas vemos árboles y animales. Sin embargo, esto hace parte de la mecánica principal del juego, y es que a medida que vamos avanzando encontraremos semillas gigantes para plantar, y de esta manera volver a la vida los ecosistemas. Es decir, si queremos que salga cierto tipo de animal y plantas, pues deberemos sembrar una semilla específica en esa zona del mapa. Así es como iremos llenando poco a poco el mapa de vegetación y de animales, algo que me parece muy interesante. Número 3, existen diferentes formas de moverse a través del mapa. Eso sí, todas se desbloquean conforme avanzamos en la historia. La primera de ellas son los teletransportes, que están repartidos por todo el mapa, y que convenientemente tenemos uno en nuestra primera base. El segundo método es con la montura, que también tendremos más adelante. Y la tercera opción es el ala delta, que no tiene mucha explicación. Hombre subir alto, hombre tirarse, hombre ser feliz surcando los cielos. Número 4, hablando de islas, por ahora en el juego hasta donde he podido ver hay 4, y cada una tiene sus propios desafíos y misiones. Cada una siendo más difícil que la anterior, y en donde tendremos que sí o sí plantar más semillas para tener nuevos recursos. Número 5 y último punto, el multijugador. Towers of Agasba sí tiene juego cooperativo, pero es un poco limitado. Básicamente es como era Grounded al principio, hay un host en la partida y todos deben unirse a su mundo. Todo el progreso que se haga se hará en el mundo del host, y no en el personaje de los compañeros, ni las misiones, ni nada. Básicamente desde el principio tendrán que decidir cuál va a ser el host para el próximo resto de juego. Esto puede resultar un poco frustrante para algunos, pero es lo que hay en este momento. Eso sí, al menos tiene cooperativo. Por otro lado, el multijugador se desbloquea avanzando un poco más en la historia. Aunque me parece que debería estar un poco más rápido, pues más o menos vamos a demorarnos 40 minutos para poder desbloquearlo. Igual puede ser menos, pero es lo que yo he calculado. En mi opinión, Towers of Agasba tiene bastante potencial, siempre y cuando también mejoren un poco el rendimiento. Porque sí noté ciertas fallas en él. Pero de resto, es un juego que recomiendo, al menos por ahora, que no cuesta mucho. Y porque sé que los desarrolladores ya tienen planeado el contenido de aquí hasta el 2026. Y además que fueron muy rápidos añadiendo parche tan solo en una semana. Llegamos a la gran noticia de este video, y por lo cual creo que muchos de ustedes entraron. Así es, la próxima gran actualización de Palware. Un memejuego que dejó de serlo. El juego que ha pasado por demandas de Nintendo, pero que aún así logró la suma de 2 millones de jugadores. Algo que es una completa locura teniendo en cuenta lo que pasa hoy en día con los juegos. Pero volviendo a la noticia, el día de ayer, y por sorpresa, Palware en su cuenta oficial de Twitter ha publicado esta imagen. Indicando que hará una colaboración con Terraria. Lo que ha puesto de nuevo el interés en el juego. Y no es para menos, pues así mismo la comunidad de Terraria, al menos en Twitter, ha visto esto de manera positiva. Ahora el tema es de qué tratará la colaboración. Qué enemigos, armas o quizá mecánicas traerán para cada juego. Lo que sí nos dijeron es que esta colaboración se llevará a cabo hasta el 2025. Y aún lamentablemente no tenemos una fecha específica. Lo que sí es un pequeño bajón, pero lo importante es que ya está anunciada. Y aquí es cuando le pregunto a la comunidad tanto de Palware y de Terraria. Qué creen ustedes que vaya a pasar con esta colaboración. O mejor aún, qué esperarían ustedes, qué quieren ver de esta colaboración. Eso sí, aquí no acaban las noticias con Palware. Pues la siguiente gran actualización llegará en diciembre. Probablemente la primera semana. Tal cual como lo acaban de escuchar a tan solo un día de la colaboración de Terraria, también sabemos que en diciembre tenemos gran actualización de Palware. Eso sí, por ahora lo único que tenemos son cuatro imágenes que nos han dado para poder spoilearnos un poco de lo que viene. Comenzando con esta, donde podemos ver a dos nuevos Pals, que creo yo podrían ser legendarios. Uno parece un perro en la esquina inferior izquierda. Y el otro una especie de ave, como un pavo real en la esquina superior derecha. Los cuales obviamente se encuentran en la nueva isla. Que por cierto, también ya nos han spoileado que la nueva zona será seis veces más grande que la anterior isla que nos agregaron con la última actualización. Así que gente, se viene potente vicio y de nuevo los directos de Palware. Volviendo a las imágenes. En la segunda vemos como una especie de gruta llena de cristales, que asumo yo será una nueva zona de mazmorra. La tercera imagen es un vistazo a cierta parte del mapa como tal. Y como podemos ver, sigue esta temática de cristales por todas partes. Quién sabe qué tanto vayan a influir en el juego. Pero obviamente lo que más resalta de la imagen es la nueva variante de Warzer, que ahora es completamente dorado. En la cuarta y última imagen tenemos al cativa, al depreso, a la ovejita y a Kraugiro la ranita. Todo saliendo con sacos de dinero en las manos, lo que me pone a pensar. ¿Será que ahora podemos mandarlos de expedición para que consigan dinero o simplemente es una imagen bonita? A mí la verdad me gustaría que fuese la primera opción, ya que así le volveríamos a dar uso a esos viejos Pals que ya casi no usamos. Pero ya veremos realmente en qué resulta esta imagen cuando por fin llegue la siguiente gran actualización de Palward. Obviamente aquí es cuando también les pregunto, ¿qué más creen ustedes que traiga la actualización? O más bien, ¿qué les gustaría ver? Por mi parte yo solo espero ver nuevas mecánicas relacionadas a la nueva isla y por supuesto nuevos Pals, no tantas variantes de los que ya tenemos. De igual manera estaré subiendo toda la información lo más rápido que pueda. Así que si son nuevos llegando al canal o aún no se han suscrito, pues háganlo para no perderse ningún video. Tanto de la nueva actualización de Palward como de los nuevos videojuegos de supervivencia que vayan saliendo. Y hablando de nuevos juegos de supervivencia, pasamos a uno que me ha llamado bastante la atención llamado Hawthorne. Empezamos hablando de los desarrolladores de este juego que han trabajado en Bioware, Bethesda y Naughty Dog. Con lo cual al menos desde aquí podemos saber que el producto final puede estar bastante bien. En este juego de supervivencia RPG podremos ser distintos animales antropomorfos, como una nutria que puede pescar o un pequeño ratón que usa hachas. Otra cosa que podemos notar es que aquí los NPCs siguen siendo animales con los cuales podremos interactuar. Como por ejemplo un cuervo que nos dará la bienvenida a Windermere, que será la tierra donde jugaremos. Hay un aspecto que cabe resaltar de este juego aparte de su estilo artístico. Y es que será un juego cooperativo, por lo que he visto, para 4 jugadores. Eso sí, como en todo juego de supervivencia podremos construir nuestra base y a medida que recolectemos materiales tendremos la posibilidad de tener nuevas recetas para comida o planos de construcción. De hecho hay algo curioso con esto y es que por ejemplo podremos hacer una mesa con diferentes platos de comida para todos los jugadores. Simplemente me parece algo bastante particular para comentarle. También contaremos con un ciclo de día y de noche y asimismo con diferentes climas, algo que nos ayudará a cosechar comida si es que llega a llover. Hay algo que siempre quise en Grounded y fue el poder interactuar con los animales que habían. Pues en este juego sí lo podremos hacer, como por ejemplo podremos recorrer grandes distancias si nos subimos en algún pájaro o incluso podremos pescar con su ayuda. Aunque curiosamente en la vida real ese pájaro ya nos hubiera comido si fuéramos una rata. Hawthorne aún sigue en desarrollo, pero viendo lo avanzado que está el juego tan solo en este trailer, podría decir que su acceso anticipado saldrá el siguiente año. De igual manera les estaré trayendo toda la información tanto de este juego como de todos los demás que salgan de supervivencia, así que recuerden suscribirse. De hecho, justo aquí te dejo un video especialmente para ti para que sigas enterado de todo lo que pasa en el mundo de los juegos de supervivencia. Gracias por haber visto este video y nos vemos con más Zorra News, una producción de la Zorra Gaming. Hasta pronto.